Buenas gente, soy Biplajo y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a jugar a un juego en el que tenemos 5 minutos para encerrarnos en un sitio sin que el señor extraño nos atrape Mucha gente ha jugado a este juego ya, pero es que no me lo quiero perder Un juego raro en el que un tío nos persigue y tenemos 5 minutos para escondernos, es que nada puede salir mal No hay nada que pueda salir mal aquí, nada, absolutamente nada, chicos Por eso tengo unas ganas especiales de saludar a todos vosotros Mando un saludo muy grande, muchas gracias por estar ahí Y al final de este vídeo mandaremos un saludito a todos los miembros del canal O sea que si eres un miembro del canal, hoy vas a recibir tu saludo Vale chicos, ya estamos en el juego del man de la ventana El hombre de la ventana Vamos a ver que nos trae hoy, porque no sé nada de este juego Vamos a ver, está ok, está ready para ponernos a jugar Tengo muchas, 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 muchas ganas de jugar a esto Y vamos a ver que tal Start Start new game Press X Now to skip the interest No quiero skipear nada Vamos a estar traduciendo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Hola? Vale, llegas con una pizza, dejas la... ¿Pero por qué somos furros? ¿Por qué somos un conejo? Simpático Anda muy lento Muy bien dicho, mamá conejo Muy, 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 muy bien dicho No hay que rendirse absolutamente nunca Intentaré dormir algo Necesito estar despierta muy prontito para prepararle el desayuno a mi pequeño Ahí viene el pequeño Madre mía, ¿es eso con nosotros? Mamá, mamá Pequeño ¿Qué narices estás haciendo despierta tan tarde? ¿Sabes que tienes escuela mañana? Pero mamá El hombre del libro va a atraparme ¿Cómo? ¿Qué hombre? ¿Qué libro? ¿El hombre de mi libro? ¿Lo ves? El hombre de la ventana ¿El hombre de la ventana? Déjalo aquí Uh, y ahora empezamos a leer El hombre de la ventana Es un poco Con sus ojos bien grandes Y esa nariz espinosa Es como una poesía O sea, está leyendo una poesía Por eso realmente Es como Sonríe de oreja a oreja El hombre deambula en las noches oscuras A través de valles Patios traseros Él va asegurándose De que se mantiene oculto Él silenciosamente se acerca a las ventanas Buscando por alguien Por una única cosa Un nuevo amigo es lo que quiere El hombre es muy, muy solitario Cuando escuches tap, tap En la ventana Tú sabes que te ha encontrado Un nuevo amigo para jugar Por ahora Tú solo tienes 5 minutos Antes de que él Tome camino No te asustes Tienes que esconderte de él Durante 5 minutos Y después irte El hombre andará Y luego buscará Vale, ya estoy tomando nota, chicos Me he ido un momentito a por un boli Uno Debajo de la ventana Son los sitios en los que buscará Vale Uh, vale Dos, debajo de la cama Manjas no frías No family No son No daughter No tiene familia En el sitio que mantiene el agua Podría ser la bañera Bañera Tercero la bañera Bañera o O fregadero Tal vez O tubería Mantiene el agua Vale Cuatro No tiene moneda de cambio Luego él buscará Después del sitio Donde el pan Se rompe No lo entiendo A lo mejor es Tal vez se refiere A donde hacemos Eh Caquita Dos Cinco Nevera Pequeño Esto es solo una de esas historias Tenebrosas Que la gente escribe Eres demasiado pequeño Para estar leyendo estas cosas Es terrorífico Y te dejará Deambulando del susto Pero mamá Le he visto fuera Realmente lo he hecho Solamente es un libro pequeño No es real Ahora coge esa colita de algodón Y ve a la cama dormir ahora Con esto no querrás despertarte En medio de ¿Qué? Brothers Brothers Está aquí el hombre de la ventana Está aquí el hombre de la ventana Brothers Jule brother Es él Está ahí fuera Calma pequeño Sea lo que sea Eso estoy bastante seguro De que no es un monstruo Pequeño ¿Sí? ¿De dónde he sacado este libro? Estaba en la mesa Cuando he llegado de la escuela Lo compraste para mí, ¿verdad? Oh por Dios Esto no es bueno Tenemos cinco minutos Para escondernos Vale, perdonad Que no había puesto la cámara He estado mirando Y veo que tengo que esconder Al pequeño antes que a mí Tengo cinco minutos Por así decir Quita niño Niño, que nos matan Creo que es el mejor sitio Para esconder al niño Dejo de la cama Nevera Niño, por favor Quédate ahí Tengo cinco minutos No hay nada No hay moros en la costa Vale Vale, 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 vale Ostres, es complicado Vale Voy a mirar debajo de la ventana Luego debajo de la cama Vale, hay que trazar un plan Vale El niño lo vamos a esconder ahí debajo El niño lo vamos a esconder aquí dentro Esto es la nevera Vale El niño está escondido en la nevera Yo voy a esconder aquí debajo Vale Eran exactamente las dos de la mañana Cuando el hombre se acercó a la puerta La puerta estaba sin bloquear Así que entró Sin más Ostras, estamos viendo Cómo, cómo hace Miró debajo del fregadero Pero no encontró nada Me estás diciendo que no tengo interacción No tengo capacidad de interactuar Me estás diciendo que he sentenciado a mi niño A que lo atrape un señor Debajo de la cama Pero que salgas de la casa Me va a matar Chicos Me va a matar El hombre encontró a su nuevo amigo Madre mía ¿Qué pasa ahora, chicos? ¿Qué está pasando, chicos? Mamá Mamá se ha ido Puedes salir ya Mamá, él se ha ido Puedes dejar de esconderte Por favor Eso Eso ha sido un final ¿Has sentenciado a la madre a que me pille? Pues sí No hay posibilidad de que Vale, vale Vamos a volverlo a intentar, chicos Han parado los rodillos ¿Estará el hombre ahí? ¡Hostia! Madre mía Está ahí Vale, chicos He reiniciado la partida Porque me he dado cuenta De que las cosas van cambiando Entonces Tenemos la posibilidad De hacerlo todo muy, muy bien Esta va a ser Creo yo Que la buena Buena Vale, mira Vamos a poner esto aquí Mover esto En frente de la puerta Vale Entonces ahora tenemos Unas instrucciones Que van cambiando Segundo Vibrio no mesa Segundo Espejo Primero va a buscar En la mesa Después en el espejo Después en la nevera Después en la nevera Después cama Y después Bañera Vale Pues el niño en la bañera Y yo en la Ven conmigo, niño Ven Ven Aquí está Vale Y ahora Yo me tengo que esconder Tengo que cerrar esto Tengo que abrir los donuts Oh no La bañera A ver si conseguimos sobrevivir Venga Será esta la buena Primero debería mirar En la mesa Vale Han pasado un minuto y medio Se va a comer los donuts Y va a mirar bajo la mesa Y va a mirar bajo la mesa Eso es Mira bajo la mesa Correcto Ahora debería mirar el espejo Se me ve un huevo, tío Se me ve un montón No encontró nada Ya debería abrir la nevera Y se va a ir El tiempo son las 2 y 5 El tiempo del hombre se acabó Y lo sabe Así que tan rápido como llegó El hombre de la ventana Se va Guau Vaya locura, eh De juego Mamá, ¿se ha ido? Se ha ido No te preocupes ¡Hurra! Sabía que podías detenerlo Oh no, ¿qué? Mamá, se comió todos los donuts Y quería uno Oh por Dios, hijo Además usted es así Te traería algo de comida De el trabajo mañana, ¿vale? Vale Y Junior No hay más libres malditos ¿De acuerdo? No estoy expuesto a lidiar con eso más ¿Qué vamos a hacer acerca de la señora Enfrente de la ventana? Solo estoy bromeando ¿Qué haré contigo, eh? Y se acaba el juego Y así se acaba el juego Guau, chicos Ha sido una experiencia ¡Oh! Fijaos Tengo una estrellita ahora Eso es un buen final Eh... Lo hemos hecho muy bien Lo hemos hecho muy bien Al final hemos aprendido Y nada Simplemente, chicos Agradeceros Los que habéis llegado hasta aquí Y como os he dicho anteriormente Vamos a saludar a los miembros del canal Porque los miembros del canal Aquí tienen un panse VIP Saludos a los miembros del canal A todos y cada uno de vosotros ¿De acuerdo? Mini Yondi Asken Sebastián Reyes Mia Chávez Mariana Jiménez Mateo Los Juegos de Carlos Morena Campo Sebastián Segalini BH Ledix Jorge Frausto Francis Nator Marcelo Alonso David Pérez Megamax Valeria Guerrero Estefanía Barrio Sebastián Ramírez Alicia XD YouTube Jason Pro El Pro FF Raúl Ramón Gaciola Gato Posting Rubenete Raquel González Leon World GJ Pulper Sánchez Ian Ortega Persona J. Eduardo Calde Mapache Pro Game Life Simón Bustamante Antonia Faridas Alan Aguilar Élite Fenómeno 666 El Gunter Blas Marta Arena Clara Encinas Dos meses ya Siendo miembro del canal Muchas gracias Matis Mat Un saludito Mat Patricio Pelao González Cristiano Naranja Leandro Espinosa Gore de Code Limpe Ramírez El Erizo Titan Pica Sonic Moises Zuñiga Teacraken Un Sans Colorido Samuel Bacerra Marti Juan y Guzman Animatónicos Castillos Noelia Cadet Úrsula Poblete Y Ian El Tortas Torres Chicos Muchas 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 Nos vemos en el siguiente vídeo Quiero a todos Un montón Un montón Un montón Hasta pronto chicos Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Chao